Un saludo a todos los... ¡Sobrevive! Un saludo a todos los... Sabemos que hay varios... 3, 2, 1... ¡Ya! Un saludo a todos los... ¡No lo hicimos! Tenemos que tener el rey... ¡Hombre! ¡Tu vivas! ¡Para ver! ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Oh! Uff! ¡Ya! ¡Ah! ¡Toma lo conozca... ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! El asist. La victoria es para Mario. Podríamos volver a ver a Eduardo en otro vídeo de estos de recopilación. ¡Sobrevive! Estará tres meses. Y siguen mismos personajes. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Buenas tardes, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! Muy, muy sólido, Eduardo. ¡Muy sólido! ¡La victoria hispana, Mario!